bueno el día de hoy como complemento y finalización pues de lo que alcanzamos a realizar en el curso excel avanzado vamos a revisar también un tema que es muy interesante que tiene que ver pues como con la creación diseño de dashboard esos dashboard realmente pues son digámoslo así tableros pero son tableros o más bien herramientas de gestión que nos permiten analizar y nos permiten mostrar de forma visual indicadores esos indicadores pueden ser de desempeño de pérdidas y ganancias de la empresa como hacerle seguimiento total y general al estado que tiene la empresa estos dashboard lo que nos permiten es que a través de porque realmente es la unión de diferentes herramientas de segmentación de tablas dinámicas de gráficos que yo de forma visual interprete la información que tengo realmente yo pienso que para mí en lo personal en lo personal para mí la parte más difícil del dashboard es como como la parte de diseño yo pienso que les voy aquí a mostrar yo pienso que un en internet se va a encontrar con unos dashboard muy 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 visualmente muy atractivos muy bonitos miren por ejemplo este a un vídeo miremos es imágenes pero mírenlo ahí por ejemplo sí y todo eso se podría hacer bien por ejemplo este miremos este miren este miren este pero todo depende de que ya como de la creatividad yo sí he sido como como malito para esa parte visual pero el dashboard parte de eso obviamente yo puedo tener algo gráficamente visualmente muy bonito pero si yo no tengo conectado eso tampoco sirve para nada entonces hay en archivos para descargar digamos que yo les dejé como una carpeta que se llama dashboard y ahí está como la maquetica inicial pues con una con una tabla que contiene pues digamos como la matriz como para trabajar voy a descargar el archivo dashboard voy a descargar el archivo dashboard este archivo entonces tiene la matriz y tiene una pestaña que se ya se llama dashboard aquí vamos a tratar de hacer algo como les estaba mostrando sí ahí el comportamiento como de las ventas versus las metas sí pero vuelvo y le repito todo depende como del diseño como de la estructura como usted divida como quiera mostrar pero dashboard que ustedes busquen en internet hay muchísimos y unos muy elegantes muy bonitos que es lo importante que sepamos conectar por ejemplo este dashboard tan bonito sí ok entonces todo eso depende pues de de esas características iniciales que yo que yo coloque entonces aquí vamos a tratar pues de demostrarles pues aquí lo que vamos a revisar realmente yo creo que ustedes ya están muy 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 familiar familiarizados con con las herramientas que vamos a visualizar porque aquí la verdad son tablas dinámicas segmentación y gráficos entonces pues yo pienso que uno empieza con el efecto visual yo trate pues ahí de colocarles coloque un rectángulo o baje una imagen de internet pues al rectángulo le coloque un título que lo quise llamar así pero de igual forma son ustedes los que definen eso me voy a ir para la matriz la matriz obviamente la tengo como herramienta de tabla es importantísimo porque como ustedes necesitan conectar segmentación la tabla dinámica con con la segmentación con el gráfico entonces usted necesita tener todo conectado entonces por esa razón tenemos que trabajar nuestras matrices como herramienta de tabla entonces esta ya es una herramienta de tabla su nombre es ventas además de eso recuerden que muy probablemente yo pueda seguir llenando esto llenando llenando entonces si usted deja esto como un rango pues en el dashboard lo que tiene que hacer es que tiene que volver a conectar la tabla la tabla dinámica a decirle que el rango cambio y eso se vuelve terriblemente manejable por gestión por administración por control eso se vuelve muy aburridor entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a iniciar insertando como una tablita dinámica del producto y el total de ventas por ese yo me voy a parar acá insertar tabla dinámica pero esta tabla dinámica la voy a insertar en la hoja de dashboard y digamos que la voy a insertar digamos como por acá porque aquí vamos a utilizar este espacio para los segmentadores vuelvo y le repito aquí es imaginación proporciones espacio que usted empieza a mirar a ver donde ajusta donde aplica sus elementos entonces aquí habíamos dicho que vamos a aplicar producto y total de ventas acá obviamente si tienen que colocarle los formatos a cada una de sus tablas dinámicas porque obviamente eso es lo que les va a permitir que que digamos se vea más agradable su su dashboard si más agradable bueno acá voy a cambiar estos títulos acá lo vamos a dejar como total esto generalmente presenta errores recuerden que cuando vamos a cambiar los títulos como hay unos elementos que ya tienen ese nombre entonces por eso inicialmente hay que dejarle como un espacio eso se acostumbra hacer si como para para poderlos identificar listo producto perfecto digamos que acá tengo vamos a colocar acá dos segmentaciones una de año y y por tienda por ejemplo entonces me voy a ir acá como aquí tengo mi tablita dinámica me voy acá a herramientas de tabla dinámica y voy a insertar la segmentación por año y por tiendas y ya lo que hago es que empiezo a organizar esto de tal manera pues que que nos quede muy y agradable eso tiene que que aquí pues de pronto no me va a quedar tan bonito como de pronto generalmente las mujeres tienen muy buen estilo muy buenos diseños y para hacer este tipo de cosas voy a decir un poquitico y corto este esta segmentación pues miren que aquí se trata es más de de estilos y diseños que de otra cosa entonces coloquemos le a este lo que no le a este miren que acá no hay nada novedoso simplemente estoy empezando a organizar mi dashboard estoy empezando a organizar mi dashboard bueno acá usted ya define pues que tipo de colores bueno todo eso eso es muy muy representativo y obviamente eso va a permitir que el dashboard pues se vaya a ver mucho mejor bueno que más podríamos hacer aquí como esto fue un un rectángulo esa la ventaja acá simplemente voy ampliando ahí lo tiene ahora que vamos a seguir mmm vamos a insertar un grafiquito de de las ventas versus las metas ese gráfico lo puedo insertar de esta misma tabla dinámica entonces dice análisis analizar tabla dinámica o herramientas de tabla dinámica según recuerden que eso depende pues de la versión de la versión de excel que ustedes tengan entonces me voy a ir a gráfico dinámico y digamos que lo voy a insertar venga a ver no insertemos ese grafiquillo de acá de la tabla principal entonces nuevamente diseño de tabla dinámica podemos digamos que a ver cómo les nos quedaría mucho mejor vean cuando ustedes vayan a hacer dashboard por ejemplo si ustedes quieren tener controles individuales dependiendo de la información que vayan a mostrar a veces ustedes no se pueden digámoslo pues yo utilizo el término no sé si sea correcto como amarrar de las mismas tablas que ustedes de pronto hayan insertado dentro del dashboard ¿por qué? porque el comportamiento del gráfico del elemento que ustedes inserten pues va a generar de pronto conexión simplemente con esa información que ustedes tienen entonces en muchas ocasiones en muchas ocasiones nos toca crear diversas o tablas dinámicas o contenido que no está propiamente en el dashboard yo los puedo tener o en la misma matriz o en hojas independientes y ya luego lo que hago es que oculto como para que sea más administrativo más bonito entonces por ejemplo acá en esta matriz yo lo que voy a hacer es que voy a insertar otra tabla dinámica pero esa tabla dinámica no la voy a insertar en el dashboard la voy a dejar acá la voy a dejar acá acá mismo en esta matriz y esta tablita dinámica yo lo que voy a hacer es que la voy a manejar por productos y voy a colocar ahí las ventas y las metas ventas y metas entonces aquí esta tabla dinámica no representa esa característica esencial que es como por ejemplo esta que acabé de insertar acá y porque lo digo así porque es que realmente el efecto visual va a estar acá en el dashboard se va a centrar acá en el dashboard acá lo que yo voy a tener es ese tablero que me va a mostrar todo el comportamiento cómo está mi empresa o cómo están mis empleados o cómo voy en el año en las ventas más que lo que tenga acá entonces aquí yo no me voy a poner pues a decorar la tablita porque vuelvo y repito lo que yo voy a tener visible en este caso es mi dashboard entonces en esta matriz yo lo que voy a hacer es que vamos a insertar un gráfico entonces me voy a analizar tabla dinámica gráfico dinámico y digamos que vamos a insertar este de barras acá lo tenemos pero este gráfico si va a ser parte de mi dashboard si entonces qué voy a hacer me lo voy a llevar me lo voy a llevar para para la me lo voy a llevar para esperen perdón que compañeros que están intentando conectarse acá yo le mando el enlace este este grafiquito me lo va a llevar para el dashboard entonces generalmente lo que hacen es que control x control c control b no ustedes desde el gráfico miren que como está seleccionado yo le puedo dar diseño y le puedo decir mover gráfico mover gráfico yo le voy a decir que me coloque este gráfico en el dashboard ahí está entonces digamos que va a empezar a organizar este gráfico de tal manera ahorita miramos a ver qué más le hacemos víctor víctor sí sí señor este lo voy a grabar y lo subo ahí a youtube para que para que si en algún momento que lo quieran consultar pues tengan acceso ahí entonces aquí qué voy a hacer ustedes deben tener dashboard muy limpios y limpio yo lo digo en el sentido pues de de que visualmente pues tampoco se llene de elementos innecesarios por ejemplo acá yo voy a ocultar todos estos botoncitos que recuerden que cuando yo inserto un gráfico dinámico pues él me coloca como como los filtros entonces me va a parar sobre este cualquiera de estos de estos elementos le doy clic derecho y le digo que me oculte todos los botones del campo del gráfico para que para que el gráfico se vea un poco más más limpio entonces ahí empieza a coger como como carita pues el gráfico esta esta leyenda la voy a pasar para acá para arriba o para abajo para que me abra más espacio del gráfico desde acá del más me vengo a leyenda y le va a colocar que me la coloque arriba puede ser entonces mire que la distribución de las de las barras es mucho más más representativo quedó más general ahí vamos hasta ahí de pronto tienen alguna pregunta yo sé que eso ya lo ustedes lo manejan muy bien pero de pronto alguna pregunta alguna duda bueno si la hay con mucho gusto bueno acá por ejemplo estos ejes miren que aquí son puras personalizaciones le voy a colocar más valores para que no se vea así como tan tan simple le voy a dar clic derecho sobre los valores del eje y le digo dar formato al eje dar formato al eje y en esta ventana que se me abre en el panel derecho le voy a decir que las unidades principales no me las coloque en 50 mil sino en que 25 mil yo ya defino yo ya defino eso miremos a ver listo miren o en de o en 10 mil ya son los que definen como como esas características bueno ahora que voy a hacer le voy a dar clic derecho a esta barrita esa barrita azul en este caso son las metas le voy a dar clic derecho dar formato a serie de datos y voy a superponerlas no las voy a cambiar de de eje pero voy a colocarlas en el 100% para que ellas queden como por debajo de las de las ventas apenas hago eso mire que dice venta si ahí quedaron como superpuestas pero no les cambié tampoco pues el eje como tal no les cambié el eje como tal que más podemos hacer en ese en ese das boa en si queremos pues cambiar color las voy a dejar por ahora en este caso así voy a ir a acá a a los elementos del gráfico y le voy a decir que me aplique una línea de tendencia acá habrán expertos en eso para decir que me aplique una línea de tendencia realmente es una tendencia de bajada yo lo llamaría y le voy a seleccionar la línea de tendencia y pues usted ya escoge qué tipo de de línea quiere logarítmica potencial bueno yo que sé y podríamos personalizar también esa ese tipo de línea pueden dar contornos el grosor de la línea bueno hay tantas cosas que no podría podría hacer ahí coloquemosle un colorcito como diferente venga a ver que no quede como tan gruesa el contorno quedó como un grueso bueno ahí la podemos dejar listo ahí vamos ya tenemos una tabla dinámica que me está mostrando los productos las ventas que se realizó por cada producto tenemos una segmentación por tienda y por año ahorita ya conectamos todo eso para que veamos ya el gráfico más dashboard perdón más funcional más operativo qué más vamos a hacer me voy a devolver a la matriz y acá en la matriz voy a insertar otra tablita dinámica esa tablita dinámica lo que voy a hacer es voy a sacar la comparación de lo que actualmente que mire que eso lo que hemos venido haciendo la meta versus lo que actualmente se ha vendido entonces voy a ir acá insertar tabla dinámica esta tabla dinámica la voy a insertar acá mismo si ven ahí es donde yo les digo que hay ciertas tablas que las vamos a manejar o en la matriz o en otras hojas y solamente vamos a dejar en el dashboard aquellas que van a tener conexión con la información que yo voy a manejar ahí esta tablita dinámica le voy a decir que es el total versus las metas aquí estamos viendo lo que tenemos pues con esta con esta tablita y aquí lo que vamos a hacer es una regla de tres simple donde vamos a traer el total de ventas acá vamos a traer el total de de las metas el total de las ventas ya se lo podemos tener acá si esto lo proyectado en mentas estaríamos hablando de que esto es el 100% cierto ya que estos son elementos que yo no necesito pues como pulir tanto ni nada y acá digamos que entonces esto sería una operacioncita normalita acá tenemos el porcentaje de lo que llevamos en la actualidad vendido listo aumentemos los decimales listo ahí vamos y que podríamos hacer acá nuestro dashboard mostrar esto mostrar esta información yo me vengo para acá para mi dashboard a rebajarle a cada tamaño y digamos que y podríamos tener acá podríamos tener acá voy a combinar esto busquemos como una ah bueno venga yo quito ya está la parte como más compleja y ahí es lo más lo más simple voy a combinar acá voy a combinar estas 4 celdas 2, 4, 6, 8 celdas les voy a colocar acá un tipo de fuente pues como visual como agradable y acá voy a en estos miren que hay puro una demora más en esta parte que en lo que realmente usted tiene que hacer de la del dashboard y este va a tener la misma encerremos esto como en una matriz en un cuadrito pues como para que se vea un poco mejor y este va a tener la misma característica acá y aquí que hago me voy a traer igual me voy a traer porque si esto va cambiando pues que me vaya actualizando me voy a traer el total de venta en este caso en este caso la formato moneda para rebajarle un poquitico y acá la línea interna no me gustó le voy a quitar esta línea interna y acá cómo vamos en el porcentaje entonces ya aquí lo que hacemos es que pues obviamente vamos decorando yo que sé ahí le dejo eso a las señoritas presentes aquí para que nos nos digan si está bien o está muy muy feo bueno pues yo les digo el dashboard visualmente tiene que ser muy bonito muy atractivo pero más que eso vuelvo y repito la importancia de tener conectadito todo cambiar el tipo de fuente más bien ahora como esto me sirve para las metas voy a copiar el diseño acá y digamos que lo voy a pegar acá pero él ha podido dejar como un espacio de más voy a utilizar este mismo y acá y total porcentaje metas que pues aquí está el 100% y aquí nos vamos a traer los valores de acá lo que se espera vender que obviamente esto representa el 100% listo y este pues podemos darle otra característica ya miraremos hay que combina más dejémoslo así listo esto pues obviamente ya miramos y lo centramos más como con el gráfico visualmente esto tiene que quedar muy atractivo ahí vamos ahora qué vamos a hacer vamos a insertar otra tablita dinámica por ejemplo aquí como estos estamos hablando de vendedores de sucursales de tiendas venga yo coloco por acá formato de moneda listo entonces hagamos una tablita dinámica acá que nos permita que nos permita traer que nos permita traer el vendedor y la cantidad por ejemplo de productos vendidos sí obviamente obviamente a este a esta tabla dinámica insertémosle un gráfico de barras puede ser este y este gráfico de barras no lo vamos a llevar para el dashboard que ya saben que apenas tengan seleccionado el gráfico nos venimos acá a diseño del gráfico dinámico mover gráfico y nos lo llevamos para el dashboard para que no hagan eso de pegar y cortar y pegar y digamos que vamos a acomodar o ajustar este gráfico acá entonces acá primero pues voy a ocultar estos botones clic derecho ocultar este título lo voy a eliminar esta leyenda también la voy a eliminar cierto hubiéramos podido poner un poco más grande más grande este contenido hubiéramos podido ponerlo distribuirlo mejor pero bueno ya lo vamos a dejar así acá nos podemos inventar algo miramos a ver que le montamos para que todo esto esté 100% conectado listo y aquí podríamos reducir el gráfico y más bien desde este gráfico podemos insertarle una segmentación que es los vendedores me voy a análisis de gráfico dinámico lo puede insertar desde ahí o ustedes saben que lo puede insertar desde la tabla dinámica y le voy a decir que me inserte una segmentación de datos de vendedor es este esta segmentación la voy a acomodar como por acá la voy a colocar a dos columnas la organizo este gráfico lo puedo alargar un poco más ya el gráfico pues lo perfilamos le colocamos un diseño miren que que este no lleva el título no lo necesito bueno como para manejar la misma estética dejémoslo blanquito ahí está perfecto y qué más podríamos hacer pues todo lo que queramos ya dependiendo de la matriz que usted tenga ya dependiendo de la información que usted quiera gestionar y administrar en su das boa pues usted la va colocando sí ahora nos vamos a dar cuenta de algo un ejemplo si llegaran acá a la matriz más datos acá tenemos la fecha esto no tiene formato de fecha entonces obviamente convertimos esto en formato de fecha tenemos una tienda tenemos un producto que se vende unas cantidades entonces vamos a agregar y una fecha de hoy 3 de septiembre del 2021 coloquemos a a Jimena en la tienda en la tienda a vendió una laptop por i7 vendió 10 unidades esas las vendieron a 3500 acá tenemos la meta digamos para eso eran yo que sé 50.000 acá tenemos el total eso porque no está calculado al total debe estar calculado entonces aquí sería la cantidad por el precio para que nos calcule eso y bueno y aquí estamos extrayendo la la fecha y acá el año acá yo creo que esto se trajo a partir de fórmula lo que pasa es que como copié esto entonces si quisiera extraer la el año de esta fecha simplemente yo lo voy a decir acá con la función año devuélvame de esto para no tener que estar haciéndolo listo ahí lo tengo conectadito que sucedió en el dashboard que esa información se tuvo que ver actualizado automáticamente se tuvo que ver actualizado automáticamente porque primero porque estamos utilizando herramienta de tabla si herramienta de tabla segundo porque usted ya no tiene venga miremos acá voy a quitarle estas 10 unidades acá nos dice que el total son 68 cierto quitémosle estas 10 unidades coloquemosle una acá se nos debe haber reducido entonces cuál es la ventaja de trabajar con herramienta de tabla primero que si tenemos tablas dinámicas la actualización es más sencilla simplemente yo le vengo venga actualice 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 y no tengo que estar cambiando los rangos de datos recuerden que los rangos mire que aquí ya se nos afectó el porcentaje de ventas anteriormente teníamos otro porcentaje si esto lo tenemos como un rango de datos recuerden que yo tengo que venir a la tabla dinámica cambiar origen de datos cambiar origen y volver a ir a seleccionar el nuevo rango entonces esto se vuelve más molesto y se vuelve es un proceso que se vuelve más lento y a veces se nos olvida si en la actualización normal y se olvida este es peor voy a volver a aumentar acá a las 10 unidades para que esto no se me afecte tanto acá mire que ya me cambió de 68 a 69 ahora de aumentar mesas 9 más nuevamente actualizo actualizo mire que tuve la actualización actualizo actualizo mis mis tablas listo ahí volvió a generar la actualización perdón y ahora que vamos a hacer mire lo que pasaría con la segmentación de datos obviamente acá me apareció el 2021 porque porque coloqué una fecha reciente les organizo acá mi segmentación entonces miren lo que va a suceder digamos yo quiero ver la tienda solamente se comportó acá ya entonces uno dice no pues esto yo lo hago independiente cierto no tendría sentido venga yo quiero ver cómo fue el comportamiento del 2021 ya es uno dice no pero esto no tiene sentido porque esto yo lo puedo hacer individual y listo ahora acá miremos a jimena si me mostró el gráfico que estaba conectado no cuál es la idea en un dashboard la idea es que cuando yo haga un elemento activo un elemento de segmentación visualmente en toda en todo el contenido de la tabla del dashboard en este caso pues ese efecto me conecte entonces qué pasa nuestro complear creo que ya lo habíamos hecho no recuerdo en la segmentación tenemos que conectar los informes tenemos que conectarlos porque recuerde que como esta segmentación salió de esta tabla dinámica esta segmentación salió de este gráfico que obviamente está conectado con esta tabla dinámica entonces a pesar que todo está saliendo de esta misma matriz porque la información está saliendo de ahí pero son elementos independientes este es un elemento este es otro elemento este es otro elemento y pues el que yo incluí en el dashboard es otro elemento entonces realmente la información sale del mismo lugar pero pero los datos están trabajando independientes ustedes aquí se dieron cuenta tiendo a ver y mire que aquí nomás se movió este no la idea es que cuando yo busque filtres en mente automáticamente todo funcione entonces qué hago me voy para las segmentaciones vengo a la herramienta de segmentación y utilizo esta herramienta que se llama conexiones de informes entonces le voy a dar click ahí y mire lo que me va a salir si ven me están saliendo todas las tablas dinámicas que yo agregué las cuales no están conectadas entonces él me dice se vea usted insertado tres tablas dinámicas que están en la hoja matriz y hay una que usted insertó en el dashboard que es esta que inicialmente con la que empezamos yo le digo no 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 segmentación usted se va a estar conectado con lo mismo porque es que la misma información aceptar ahora me vengo para esta segmentación la misma segmentación conexión de informes conécteme y esa segmentación de acá haga lo mismo conécteme conécteme no tiene sentido que eso esté desconectado entonces ahora miremos cómo se va a comportar pues tenemos esto venga cómo nos fue en la tienda automáticamente ustedes ya se dieron cuenta el comportamiento de este gráfico y los vendedores cómo fue el comportamiento de venta en esa tienda venga cómo fue tienda A y tienda B y si yo tuviera más gráficos de tendencia yo qué sé de análisis pues obviamente todo eso estaba va a estar conectado venga listo no miremos por tienda cómo nos fue en el 2019 cómo nos fue en el 2020 cómo nos fue en el 2021 apenas fue una venta por eso nos lo está mostrando y lo hizo Jimena volvamos a mirar todo venga cómo le fue a Francisco y mire cómo conecta con todo si ven estas son las ventas que lleva quiero ver a Francisco y Jimena entonces miren que con este dashboard que es sencillito pues que quería mostrarles que también hace parte esencial de de una forma de visualización de tableros para rebajarle tamaño aquí para que ajustemos un poquitico más y esto se suba a este gráfico listo hasta objeto esto es un dashboard y vuelve le repito pues dashboard hay de todos los tipos de todas las características e y generalmente tenemos que tener o sea la característica esencial del dashboard cuando ustedes traten de hacerlo para sus informes es que todo esté relacionado no podemos dejar un dashboard donde las fuentes si estamos hablando obviamente de la misma información donde las fuentes estén desconectadas y eso es lo que sucede mucho a mira mi dashboard y claro iban y le dan pero uno ve que solamente hubo como una representación de movimiento en un cierto gráfico en una tendencia pero lo otro queda desconectado eso suele suceder por lo que los acabo de mostrar porque como tenemos que insertar elementos de pronto independientes que no se van a visualizar directamente en el dashboard pero que voy a utilizar de allá como un gráfico como una tabla en especial entonces recuerden que siempre los debo conectar porque los debo conectar porque eso va a permitir que cuando yo empiece a a revisar y a ejecutar las diferentes acciones de lo que se quiere ver cómo va en este momento mi empresa o cómo nos fue en el 2000 tal o cómo fue el comportamiento de ventas de este fulano entonces automáticamente todo esto debe estar conectadito y ahí tenemos digamos pues les coloqué algo sencillito como para que lo vean no sé si ustedes ya lo habían trabajado de acá quien ha tenido experiencia con con el trabajo de un dashboard no sé que nos quiera compartir su experiencia eso sería esta era la parte pues que quería mostrarles mire lo chévere lo agradable que se puede ver obviamente yo sé que ustedes lo van a organizar más bonito pero digamos que esto es como una forma de trabajo alguien que haya trabajado acá das boa nadie doctor mauricio usted que que maneja esa parte de gestión nunca había trabajado de pronto un das boa carlitos no mira que no me es la verdad aquí estoy estoy tomando muchos apuntes ese es muy interesante para lo que se maneja sí 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 se ve como bastante interesante que empezará a cacharriar sí a cacharriar lo correcto víctor dice que no pero como lo vieron qué tal es muy interesante para ese manejo de estadísticos financieros económicos yo que sé y no y les digo algo en internet hay unos referentes muy interesantes que se los voy a compartir por si en algún momento por si en algún momento necesitan por si en algún momento necesitan referentes yo por ejemplo este a dos capacitaciones en excel me parece un muy buen referente explican muy bien tienen muy muy buenos muy buen trabajo con las herramientas este es un excelente referente a dos capacitaciones excel aprende también es muy buen referente ahora yo sí que les voy a recomendar cuando ustedes vayan a buscar información traten como estas versiones cambian tanto de office traten que máximo 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 los videos tengan dos años ya cuando hay videos aunque pues hay veces que nos sirve información de ahí podemos tomar pero traten pues que máximo tenga dos años superior a dos años créanme que de pronto van a estar trabajando con versiones de pronto de excel que pronto no tiene las mismas características de su versión entonces usted se va a ver limitado y de pronto eso ya les va a tocar hacer una artimaña por allá de traer un elemento y concatenarlo con otro cuando de pronto usted por herramienta ya la tiene incluida dentro de su versión de excel sí que otro este señor es un gurú de del excel Sergio Alejandro es mexicano me parece excelente excel de info me parece excelente digamos pues como la la los elementos que él trabaja este es un muy buen referente y generalmente mantiene muy actualizado los videos de de que lo utiliza pues este de del dashboard si lo tiene ya muy pasadito pero de igual forma es un muy buen referente saber programas también es muy buen referente para que lo tengan presente y Sergio tiene algo no sé si ustedes lo han visto les voy a compartir también eso ahorita que me acuerdo de al ver a Sergio ahí eh él tiene el diseño él desarrolló un aplicativo que se llama excel e info excel e info y se los voy a compartir para que para que ustedes lo instalen porque es muy fácil venga busquémoslo excel e info el adín el adín el adín póngale pues cuidado este excel e info el adín el adín son como complementos como plugins que yo le puedo instalar a excel como ustedes ya están en este nivel eh hay cositas a veces pues que eh si uno y si uno quiere como de una vez tener a la mano un ejemplo yo llego y escribo acá nombres apellidos voy a hacer una tabla fecha de nacimiento digo ay wey pucha esto no me quedo en mayúscula ustedes que harían miren esa simpleza pero ustedes que harían ah me fue madre yo necesito pasar esto esa mayúscula ustedes que harían ahí en esa situación volver a escribir que harían les voy a subir mientras tanto que me vayan diciendo les voy a subir ese plugin de una vez pero les voy a mostrar para que sepan desde donde lo descargan se los voy a subir ahí a la a la a la a la plataforma para que lo tengan es súper interesante súper elegante ahí actualizan ahorita la plataforma y ahí lo van a tener aunque ya les voy a mostrar cómo lo descargan de internet por si de pronto usted en ningún momento pues se registró como tal acá cuéntame pues que harían si muy bien y pasarla en la mayúscula pues algo muy rudimentar y muy bien martín alonso generalmente esa la tendencia la diferencia con word que yo sé que ustedes ya en este nivel no pueden decirme eso es que pues en word digamos que tenemos la ventaja que si yo quiero pasar esto a mayúscula no hago eso yo llego y selecciono y tengo una herramienta que se llama convertir de mayúsculas a minúsculas y listo entonces claro cuando yo tengo esta tendencia y es una tabla grandísima yo digo no las cachas yo más bien pego eso en word lo convierto y lo vuelvo y lo traigo en excel no ahora la otra usted puede utilizar la función mayús y decirle venga conviértame eso en mayúscula pero mire lo que yo me voy a demorar pues yo no me voy a demorar nada pero igual esto me quitó tiempo mientras hice ese proceso no hay una maravillosa herramienta que es un plugin que Sergio hizo yo no estoy haciendo propaganda serio pero me parece muy buen referente y me parece que eso que él hizo con eso me descrestó es este plugin mírenlo acá excel e info mírenlo ahí y mire que queda en la barra de en la cinta de opciones y cuando yo entro a él mire toda bueno aquí ya es como la propaganda pues que él se hace todo el cuento tun 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 pero a partir de acá y todo eso son súper herramientas miren esta herramienta selecciono me voy a texto y le digo que me convierta mayúscula y listo no quiero que me la convierta en un propio listo no quiero que me la convierta en minúscula listo y así como eso una cerra por ejemplo para proteger uno cuando va a proteger tiene que hacerlo hoja por hoja o sea si yo quisiera proteger esto tengo que hacerlo hoja por hoja él aquí le da la opción de que usted una vez proteja varias hojas a la vez mire yo quiero proteger esta 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 va a ser la clave estos son los permisos que yo le voy a dar al usuario protéjame listo y así con unas herramientas de esas que nos toca hacerlas de forma manual él aquí me las coloca para que yo automatice ciertos procesos entonces cómo se instala ese plugin facilísimo ese plugin yo se lo subí a ustedes comprimido mírenlo acá se llama el excel e info y está en la versión 4.4 si ustedes se vienen acá para youtube o para la página de él que les estaba mostrando acá ustedes colocan excel ad in excel info ad in y van a encontrar la forma de instalarlo ahí está mire por si de pronto se les olvida la excel info ad in 4.3 ahí él tiene una versión viejita la 4.3 pero la última que tiene en ese momento la 4.4 entonces mire que ahí está descargar excel e info donde está eso en la página de él mírenlo ahí no sé si lo hayan actualizado no miren está en la última descargar excel e info ad in 4.4 entonces qué pasa usted lo va a encontrar en 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 qué en en formato sí entonces pónganle cuidado descargan el archivito descargan el archivito lo extraen yo que le recomiendo extraigan lo en una carpeta o en un directorio que usted no vaya a borrar porque usted después dice venga y eso tan raro que es entonces descarguenlo en un directorio que ustedes sepan que ahí está su información y que no va a pasar nada es digamos lo voy a extraer aquí en el escritorio mírenlo ahí ojo él no es un archivo de excel miren el icono él es un complemento de microsoft excel si yo me paro con el mouse mire lo que dice complemento de microsoft excel si usted le da doble clip pues digamos que esa es una forma aunque a mí no me gusta utilizarla ya lo tengo como lo monto en excel facilísimo abro el excel archivo opciones se va a abrir la ventana de opciones de excel vengo a complementos 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 de excel ir obviamente yo ya lo tengo acá pero yo llego y le digo examinar a ustedes obviamente no le van a no le va a aparecer van y lo buscan en su computador lo seleccionan y le dan aceptar automáticamente le va a quedar cargado ahí aceptar y ya les quedó y eso es una belleza miren ahora para depurar bases de datos mire tiene la función espacios incluida o sea que si yo le hubiera dejado un espacio a esto por error y ustedes saben que esos espacios al final son fatales para las funciones que no trabajen yo podría seleccionar y decirle venga limpieme los espacios excesivos y ya cuando se le doble clic mire que le limpio y yo quiero que quede en mayúscula mayúscula ya no tengo que llevarme eso a word convertirlo devolverme no ustedes tienen el complemento excel e info yo lo mantengo miren para mí es esencial y además de otras herramientas que utilizo de él entonces ahí les dejo para que instalen ese complemento lo conocían o no lo conocían bueno ahí lo tienen miren que es muy fácil de instalar en excel les recuerdo que lo deben dejar por favor pues como en una carpetica que ustedes sepan que no van a ahorrar porque si lo borran pues él no va a tener acceso al complemento y lo va y va a quedar como desvinculado no sé si tengo acá otro que me pareció muy interesante que es el de hay uno así como está ese hay muchos otros complementos pues que nos pueden servir para que ustedes pueden encontrar en internet y ahí está entonces ese es un buen elemento y es y esa y ese señor si ustedes quieren a seguir pues con el nivel que en este momento tienen este este señor maneja muy buenos videos muy buenas capacitaciones tiene excelente y es súper avanzada es así cuando usted un vídeo es súper avanzada y no hay nada él de pronto tiene unos tipsitos ahí con unas herramientas básicas pero los vídeos del hombre son generalmente tipo avanzada este espacio pues quería compartirles eso lo del dashboard ahí por la pregunta que surgió ahorita pues ahí les mostré cómo se instala un complemento eso sería todo no sé si tengan alguna pregunta alguna duda les agradezco pues que que hayan estado en este proceso de formación ustedes se dieron cuenta que desde la semana pasada y creo que fue lunes domingo lunes evalué eso quiere decir que yo creo que están próximos a recibir su certificado recuerden que los certificados del sena ustedes los pueden descargar desde la página se colocan ahí en google certificado sena y pueden ingresar a esta página a mí me parece mucho mejor esta para que no lo hagan a través de escenasofía certificado sena punto edu punto co ingresan ahí le dan el número de cédula consultar y pues ahí les va a aparecer todos los certificados que ustedes hayan realizado con el sena hay que tener en cuenta que él los organiza en orden cronológico ascendente de la fecha más viejita la nueva entonces se tienen que después desplegar la el cursor a la parte de abajo para que vean lo más reciente cada vez que ustedes hacen un curso con el sena se generan dos tipos de certificados el certificado de aprobación y el certificado de notas generalmente al que nosotros nos sirve es el certificado de aprobación porque es el diplomita el certificado de notas pues realmente un certificado que dice que si usted aprobó obtuvo una nota de 4 o 5 pero eso es un equivalente de aprobación recuerden que como su formación para el trabajo pues ahí no no maneja es que a mí me quedo entre 5 en 5 en 4 8 no aprueba o no aprueba yo creo que deben estar próximos si no es que ya le salió muy seguramente entre lunes y martes de la próxima semana ya deben haberse expedido los certificados entonces eso era lo que les quería compartir a listo josé albert a alberto venga acá si tengo atajos se los voy a subir también ahí a la plataforma ese sí lo tengo acá también ahí se los hubo ahí se lo acabo de subir entonces ahí está el complemento excel e info y sale el que me han solicitado el de atajos eso sería todo les agradezco mucho 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 yo sé que a veces queda uno como inconcluso pero créanme que ya habría muchos caminos para coger un excel avanzado ahora está el power bi que me parece una herramienta muy interesante apenas la estoy estudiando ese es otro mundo eso es como si uno apenas empezara a estudiar excel hagan de cuenta entonces les agradezco verdad su participación muy amables espero que de lo mucho que o de lo poco algún algo algo alguna cosita les haya quedado como generando la inquietud y los deseos de seguir trabajando para que aborden pues este 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 tema de excel que que es tan amplio los videos siempre quedan en youtube pues mira que yo tengo desde el año pasado y los videos que cuando nos tocó lo de la pandemia entonces yo acá tengo videos pues de desde el año pasado y como youtube no cobra por eso pues ahí van a estar el día que corren me toca eliminarlos pero no ahí están ahí están no hay problema por eso ahí está el año pasado entonces ahí están el del canal este sería el del canal directamente ahí se los comparto prometo nos deja acceso a la plataforma unos días para para bajar pues toda la información actualizada yo la dejo hasta el 31 de diciembre ya el próximo año limpio pero todo este año tienen acceso a la plataforma muchas gracias muchas gracias muchas gracias por todo muy buena la capacitación gracias a ustedes por por estar ahí porque yo sé que esa madrugadita y dejar y suspender sus actividades laborales pues eso influye mucho pero bueno ahí estuvimos y gracias por el acompañamiento muy amable a ustedes por por estar siempre conectados muchas gracias sumir pues realmente el tema bastante importante para todo lo que tiene que ver con el trabajo que primero que todos realizamos que mejor dicho nos toca cacharreal y seguirle manejando muchas cosas para poder mantenernos al día porque si no exacto eso es verdad mauricio si eso les digo a mí me todos los días yo creo como que aprendo cosas nuevas y a pesar que estoy trabajando en excel permanentemente pero yo todos los días como que veo algo nuevo y yo digo hijo de pucha eso cuando va a terminar así nos toca y ustedes centrarse si ustedes hacen tal cosa traten de centrarse en eso porque si uno aborda muchas muchas cosas termina como conociendo tantas pero no especificando o aplicando en lo que realmente de pronto ustedes necesitan gracias por los mensajes muy amables de igual forma como les digo muchas gracias también a ustedes que que hacen parte de este proceso de formación les deseo feliz fin de semana y nos volveremos a ver esperemos que nos volvamos a ver amén muchas gracias gracias